Bertrand Endongo, más conocido como el negro de Vox, ha explotado en contra de Jenny Hermoso después de señalar públicamente a Luis Rubiales y acusarle de agresión sexual. El de Vox asegura que le dan ganas de vomitar, ver cómo después de hacer diferentes declaraciones donde a ella se le ve feliz tras el beso y asegurando que no había pasado nada, ahora ver cómo recula y dice que se sintió agredida. Bertrand, visiblemente indignado, asegura que le da asco como utiliza algo tan grave para su propio beneficio y sin tener en cuenta el sufrimiento de las mujeres que de verdad sí han sufrido brutales agresiones machistas. No me alargo más y os dejo con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este todos los días. A mí el caso de Jenny Hermoso, independientemente de todo lo que se está montando, todo lo que se está diciendo, lo que más me da asco, cuando digo asco lo digo con todas las letras, lo que más me da ganas de vomitar, me da ganas de morir, es ver cómo Jenny Feremoso las imágenes se la ve contenta, se la ve riéndose, se la ve besando al dios. Después de la entrevista, ella dice que es nada, es una tontería, que la gente no lo transforme en nada, que la gente no lo manipule, es una anécdota en todas sus entrevistas, dice eso. Y ahora resulta que manda un comunicado diciendo que se sintió intimidada, que fue una agresión sexual. Entonces me da ganas de vomitar cuando pienso en todas esas mujeres que han sido violadas y después asesinadas, que han sido abusadas. Me viene a la cabeza esta niña de siete años en mi zona, en mi zona, en mi ciudad, en mi país, que fue brutalmente violada, agredida por un cerdo mayor, por cierto, que el pueblo se encargó de él antes de que llegara la policía. Me viene a la cabeza esta pequeña y veo la otra imagen de la hermosa sonriéndose con rubiales dándose un pico. No sé cómo no se te cae la cara de vergüenza escupir así sobre tantas y tantas mujeres indefensas que han sido violadas, agredidas sexualmente. Y hoy muchas no pueden tener hijos. Hoy muchas han muerto. Hoy muchas no están con nosotros después de haber sido agredidas sexualmente. No sé cómo tu circo, este circo que has montado junto a todo ese chusma feminista, no sé cómo no se os cae la cara de vergüenza escupir así sobre tantas y tantas y tantas mujeres indefensas y que no han podido salir adelante, que sus vidas han sido arruinadas por auténticos depredadores sexuales. Y tú montas este circo donde se os ve feliz. Podemos decir que rubiales se pasó, vale, que no era momento, no sé qué tal, que no sé qué tal, todo lo que queráis. Todo lo que queráis. Que rubiales tiene su parte de culpa que también la tiene que pagar. Porque de verdad... No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.